Producción Isopro. Especialistas en recuerdos. Producción Isopro. Especialistas en recuerdos. Freixo de Aspada a Cinta. Un lugar para soñar. En el Hotel El Mántico celebramos que llevamos 25 años contigo. Contamos con 55 habitaciones equipadas con todas las comodidades. Dos amplios salones para todo tipo de eventos, una amplia variedad de menús y propuestas y además nuestro servicio de cafetería. Te esperamos en el Hotel El Mántico. Siente. Te gusta. Disfruta. Vive la experiencia de conocernos. Descubrirás un entorno mágico a pocos kilómetros de Salamanca. Te esperamos en el municipio de Torre de Moncorvo, en Portugal. Desde 1920 elaboramos nuestros productos de forma artesanal. Gracias al esfuerzo, la dedicación, el trabajo y los mejores ingredientes, nuestros embutidos conservan ese sabor original tan característico de El Ventorro. En el restaurante La Feria contamos con la mejor cocina portuguesa. Entre nuestras especialidades, el bacalao en un sinfín de versiones, con tomate, abras, al horno, pescados de la mejor calidad y por supuesto nuestras deliciosas carnes a la brasa y postres caseros. No lo olvides, te esperamos en el restaurante La Feria con la mejor cocina de Portugal. En la Posada de María te esperamos para vivir el verano. Ven a comer o cenar y disfruta de nuestra piscina, además de actividades y talleres para los más peques de la casa. Recuerda que disponemos de menú del día por sólo 15 euros, por supuesto nuestras exquisitas pizzas caseras y una gran diversidad en carta. El verano se vive en la Posada de María. En Carlos Macías somos la segunda generación de apasionados por las carnes selectas. Nos especializamos en los productos locales de alta calidad, fundamentalmente los ibéricos de Salamanca. Además contamos con el rincón de productos elaborados, destacando nuestro paraíso para los amantes de las croquetas. Te esperamos en el mercado central de Salamanca. Carnicería Carlos Macías, pasión por la carne. Bienvenidos al Dente. Empezamos el programa una semana más desde el hipermercado de Leclerc, que ya sabéis que ha celebrado su decimosesto aniversario y nosotros hemos sido testigos de ello. Pero nos quedan algunas cosas que mostraros. Por ejemplo, la pasada semana estuvieron aquí nuestros amigos Dergaer Morcías y Farinatos con esas grandes degustaciones y entre otras exquisiteces probamos un delicioso risotto de farinato y también sushi de morcilla. Pero también fuimos testigos directos de uno de los grandes premios de la Tom Mola, Book Insignia de las celebraciones de Leclerc, que fue ese viaje y que alegró muchísimo, por supuesto, a la persona que se lo llevó. Imagínate, vienes al hipermercado de Leclerc y te vas con unas vacaciones. Y también agradecer, por supuesto, en nombre del hipermercado Leclerc, esas grandes alianzas con productos locales y la implicación y el trabajo de todo el equipo de Leclerc, que es maravilloso y que hace que cuando venís a comprar aquí os vayáis siempre con una gran sonrisa. Vamos a empezar el contenido esta semana y va a ser muy especial porque nos vamos a ir hasta Freixo de la Espada Cinta, que, por cierto, el 5 y 6 de agosto no podéis hacer planes más que ir allí a su feria ibérica de vinos y a las jornadas del bacalao, con mucho show cooking, degustaciones, actividades, ya os lo iremos contando, pero de momento vamos a ver una de esas grandes recetas con ese productazo que es el bacalao, manos de David Monaguillo y una gran chef portuguesa. Gracias por ver el video. Y como veis, hoy cambiamos nuestras habituales instalaciones, también maravillosas, y nos venimos a un paraje de ensueño. Estamos en Freixo, en Freixo de Espada a Cinta. Estamos en el Parque Fluvial, en esta conllida maravillosa, como os digo, y estamos acompañados de una maravillosa cocinera. Tenemos a Paula Guerra. Muchas gracias. Muchísimas de nada, porque además yo soy un habitual de su restaurante, aunque hoy aquí vayamos a hacer una cosa totalmente diferente. Venimos aquí, Paula, con una misión. Queremos que tanto en Salamanca como todos los que nos veis de fuera seáis partícipes de una nueva iniciativa que el 5 y el 6 de agosto vais a tener en Freixo. Ni más ni menos que unas jornadas de bacalao, por una parte, y luego, evidentemente, también en una zona como esta que produce unos vinos maravillosos, va a ser una feria ibérica del vino. Vinos portugueses y vinos españoles. Catas, show cooking, yo estaré por allí cocinando también, y un montón de actividades. Pero para promocionar esto, y para que todos sepan ese bacalao maravilloso que preparas, yo creo que tenemos que ver un poco por aquí qué es lo que nos tienes, en este caso, preparado. Bueno, vamos a hacer un bacalao a Narcisa, que es lo que le gusta más a los españoles. ¿Qué lleva un bacalao a la Narcisa? Bacalao. ¿Eso no puede faltar? No puede faltar, pero buen bacalao. Ya, estamos viendo el tamaño, ¿no? ¿Qué tiene que tener un buen bacalao de ese que ponéis, que tenéis en Freixo? Que tiene que ser muy blanquito y lascar. Las lascas se separen. Harina, cebolla, aceite, auré, ajo, pimentón, pimenta blanca, vino y vinagre. O sea, ingredientes, que es algo que a mí me encanta de la cocina de Freixo, que es que aquí seguís siendo un territorio virgen, entre comillas, que los sabores son puros, los sabores son los de siempre, el bacalao sabe a bacalao, los productos son de primera, y luego partimos de un muy buen aceite, que aquí, como veis, estamos en la conllida. La conllida tiene un clima especialmente privilegiado, naranjos, olivos, eso es que hace un tiempo, bueno, pues así nos veis, ¿no? Disfrutando. Entonces, evidentemente, tienen aceites estupendos, aceites ecológicos, que vamos a utilizar para preparar este bacalao. Sí, yo solo uso de este aceite, que para mí es lo mejor que puede haber para hacer la salsa del bacalao. Entonces, nos cuentas un poquito por encima cómo vas a preparar este bacalao. ¿Va a ir frito, entiendo? Sí, se pasa por harina y se frita, y queda después del frito. Se hace una salsa con todo eso que he dicho, la cebolla y el aceite, se deja a hervir un poquito y ya está. Se frita patatas panaderas y se pone por de arriba, que es muy simple, es muy fácil de hacer y muy bueno. Es muy bueno, y además en estas cantidades, que es lo que nos gusta también mucho a los españoles. Las cantidades, claro. Tenemos un... Bacalao con 700 gramos. 700 gramos de bacalao, o sea, eso es impensable muchísimas veces. Así que, si te parece, nosotros vamos adelantando la receta y ahora os seguimos contando todo. Bacalao con 700 gramos. ¿Este bacalao lo traen para ti? Sí, me lo traen para mí. Me estaba contando que son bacalaos de 8 kilos, de 8 o 9 kilos imperiales, así estáis viendo este grosor que tiene, ese punto que se le puede dar, y luego, evidentemente, una buena patata frita que en ningún sitio como en Freison, para comeros esas patatas, como Dios manda, crujentitas, hechas al momento. ¿Qué importante es una buena patata frita? Lo más importante, porque tiene que quedar bien con el bacalao, porque si es una patata que no es buena, se va a quedar escura, mole... Si te parece, nos vas emplatando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner un poquito de salsa por arriba de bacalao para que apañe el sabor. Es decir, que lo estamos ya impregnando para que vaya cogiendo ese puntito del vinagre, del vino... De todo, de todos los ingredientes que has puesto. Que el bacalao, tenemos unas jornadas del bacalao, no olvidéis, el 5 y el 6 de agosto, cualquiera de los días, y el bacalao es lo importante, la salsa está muy bien, pero el bacalao... Y ahora, las patatas... Una buena cantidad de patatas. Buena cantidad de patatas, porque a vosotros vos encantan las patatas, ¿no? Mira, mira si me encantan, que yo no voy a poder resistirme a cogerla una directamente. Además, la gracia de esto es que quede totalmente tapado, ¿no? Sí, totalmente tapado. Pero de todas formas, cuando vengan a las jornadas del bacalao, van a poder disfrutar en todo su esplendor, de tanto este, como de otros cuantos platos, que tú haces estupendamente. Porque me consta que haces unos postres maravillosos. Tenemos un flan de huevo con naranja, que está divino, ¿eh? Divino mismo, y otro con almendras. Además, son productos muy de fresco. Sí, muy de fresco. Podemos ampliar un plano, y vais a ver que ahí detrás todavía, estando donde estamos, sigue habiendo naranjas. Estamos en un sitio maravilloso. Bandera azul, podéis venir a pescar, podéis venir a bañaros, podéis venir a hacerlo, que os dé realmente la gana, porque Fraiso tiene de todo, tiene naturaleza. De todo, un poquito de todo, sí, es verdad. Águila real, por aquí, o sea, la gente que os gusta el mundo del avistamiento, bañaros, paseos en barco, lo tiene todo. Una piscina aquí, por si no sois de agua dulce, os podéis meter en el agua, ya un poquito más, donde veis el fondo, tranquilamente. Y esto, yo te perdona, que me enamoro, y me emociono hablando de todo el complejo. Dime. Lo que hemos puesto por aquí encima, ya es la cebollita. La cebollita está arreglado, y después le podemos poner unas aceitunitas, para dar un poco de cor, se queda muy bien. Y ya está hecho. Esto es... Un plato de bacalao. Tenemos que advertir que esto es una ración. Oye, pues vamos a terminar brindando. Yo te doy las gracias por venir hasta aquí, por venir hasta la conllida, por cocinarnos tu cocina, y nos vemos en esta feria internacional, o en esta feria ibérica del vino, y estas jornadas maravillosas del bacalao. Os esperamos en Freixo. ¡Suscríbete al canal! En Ergaer siempre garantizamos la máxima calidad de nuestros productos. Trabajamos para aunar tradición e innovación, y proponeros siempre las mejores ideas para aplicarlas en vuestras cocinas. Si lo pudierais, Soler... ¡Mmm, tradición! En Asesoría Jurídica MBL Abogados ofrecemos un servicio profesional y eficaz en toda España. Somos un despacho multidisciplinar especialista en Derecho de Familia, Mediación Familiar, Derecho Mercantil, Civil y Derecho de la Construcción. Nuestra máxima es ofrecer a nuestros clientes un asesoramiento de calidad y adaptado a sus necesidades. MBL Abogados, cuenta con nosotros para ayudarte. Nos encontramos en la calle Azafranal, número 48, segundo C. Bueno, en el hipermercado Leclerc ya sabéis que no paran y que tenemos grandes ofertas. Tenéis que aprovechar los últimos coletazos del verano. Y, por ejemplo, ya sabéis que una de las grandes apuestas del hipermercado Leclerc fue su app y esas grandes promociones que sacan para quienes la tenéis instalada en vuestro móvil. Bueno, pues ahora tenemos una muy especial, un 10% de descuento en todas las piscinas y artículos de piscina para quienes tenéis esa app. Así que si no la tenéis todavía ya os la estáis bajando, pero ya recordaros también este 4% que tienen en tarjeta Leclerc todos los martes. Y bueno, pues descuentos en barbacoa, en mobiliario del jardín, ya sabéis, en ventiladores que todavía nos vienen de lujo. Vamos a aprovechar todas estas ofertas y visitar el hipermercado Leclerc. Y vamos a seguir con más reportajes, que sé que los estáis esperando. Y nos vamos a ir a seguir conociendo a nuestros grandes amigos, a los que queremos tanto, del equipo de La Antigua. Porque La Antigua, todos conocéis sus quesos, conocéis a gran parte de ese equipo que además sale mucho en nuestro programa. Pero no conocéis a todos o por lo menos no les conocéis en esta faceta. Así que vamos a seguir descubriendo a La Antigua y a sus quesos. Y después nos vamos con una nueva receta, siempre ya sabéis, refrescante y con los mejores productos de Salamanca, que son los mejores sin lugar a dudas, de Mi Púlpito a la Gallega. Porque en Mi Púlpito a la Gallega solo trabajamos con los mejores. Chimecal Chimeneas, creamos calor, creamos hogar. En Grupo Evoli hacemos un diseño completo de tu hogar. Somos especialistas en cocina y baño. Hoy más que nunca vamos a emocionarte. Grupo Evoli, simplemente diferentes. Bueno Enrique, seguimos conociéndoos a todos los miembros del equipo de La Antigua. Bueno, a todos es imposible, pero sí a gran parte de vosotros. Y te pregunto, como a los demás anteriores, ¿qué es La Antigua? Pues seguramente que ya lo han dicho mis compañeros, pero en La Antigua es una familia. Yo llevo muy poco tiempo aquí y en lo poco que llevo he visto como todos están muy integrados, que todos se conocen hasta en sus vías personales también están entrelazadas. Es decir, es una familia real de gente que se apoya, que disfruta el día a día viniendo a trabajar y pasándoselo bien mientras está haciendo un producto de calidad. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu día a día? Pues yo vengo aquí a la fábrica y me pongo con mi compañero Fabián de exportación también a ver los asuntos que tenemos pendientes, qué podemos mejorar, dónde estudiar, en qué mercados podemos trabajar. También mucho el tema de las ferias, que son muy importantes, sobre todo en el tema de exportación, que es el que nosotros trabajamos. Claro, dar a conocer el producto, enseñarlo y además como La Antigua se caracteriza por esas mesas que hace, esas presentaciones, pues obviamente es un turbo a conocernos y a que nos conozcan también en el exterior. Háblame de un recuerdo especial, algo, no sé, que te haya quedado un poco marcado. Pues seguramente sea mi primera medioferia, que fue Madrid Fusión, donde ahí aprendí... ¡Qué locura! Sí, además porque llevaba muy poco allí, o sea, trabajando para La Antigua y en nada me tuve que poner al día y empezar a hablar con los posibles clientes, gente que estaba interesada y la verdad es que me sirvió de mucho para aprender cómo iban las ferias, pero sobre todo para aprender sobre nuestros productos, que es la clave. Y si alguien te pregunta, fíjate, ¿qué es el queso, tú qué le dirías? Pues es un producto que la gente no sabe lo que es el queso, sinceramente. Yo creo que lo que estamos intentando inculcar es de La Antigua y lo que hay que hacer es crear más cultura de queso, primero porque obviamente es una empresa y nos interesa que consuman el queso, pero también por las cualidades y las propiedades que tiene. Bueno, pues es un producto de calidad, sobre todo el de La Antigua, y se nota en la pasión que le ponen al hacer ese queso. El producto final, el resultado es, bueno, todo el mundo que pueda probar el queso lo verá. Bueno, tú has elegido uno de los bastiones, de los más innovadores, que es el queso a la zafrán, una combinación, 10. Sí, sí, la verdad es que sí, además le he cogido, porque en esa primera feria que fue Madrid Fusión, fue cuando empecé a hacer flores con la Girol y empecé con ese queso, y eso se me ha quedado marcado porque nunca lo había visto antes, entonces he decidido, tengo que coger el de azafrán porque... Fíjate, no, las he probado yo, las flores. Pues te lo recomiendo a ti y a todo el mundo porque están exquisitas, de verdad. Hombre, sin duda, con estos quesos, por supuesto. Bueno, cuéntame cómo te ves tú, si te sigues viendo dentro de un tiempo, en La Antigua, y cómo crees que va a crecer en unos años La Antigua, o qué sueño deseas para ella. Bueno, la primera parte de la pregunta, yo espero estar aquí, me encantaría, sobre todo por la familia, ese grupo que hay, que en otras empresas que yo he estado trabajando no lo he visto, y eso es algo que hay que valorar muy positivamente, también porque cuenta mucho con las personas, sobre todo con los jóvenes, se vuelcan con ellos, les enseñan, les intentan motivar para que aprendan más y salgan para adelante, y eso es una cosa que a una empresa que hace eso hay que hacerle alabanza, es porque no todo el mundo lo hace, poner esa apuesta, y la verdad es que es algo que marca La Antigua, y por eso estoy muy agradecido y espero poder estar. En cuanto a La Antigua, ¿cómo lo veo? Pues la verdad es que lo veo creciendo mucho, principalmente por dos cosas, porque tiene lo tradicional, porque tiene los que son tradicionales, pero también por la innovación, una innovación increíble, productos que nunca había visto hablar, otros que tienen en mente que va a sorprender a todo el mundo, cómo se están reinventando todo el rato, y eso es algo que el mercado creo que valora, creo que esa innovación va a ser muy positiva, y la empresa va a crecer bastante, no solo en nacional, sino también en internacional, para eso estamos mi compañero Fabián y yo, para hacerlo. Bueno, y yo voy a añadir, y por la gente tan valiosa que tiene en su equipo, que es también importantísimo, muchísimas gracias, y seguro que se van a cumplir todos esos. Esperemos que sí, seguro que sí. Bienvenidos una semana más a mi púlpito a la gallega. Llevamos unos días así un poco baguetes, almorejo, hummus, poco cocinar, así que hoy, aunque no sea mucho tampoco, nos vamos a poner manos a la obra. Y nos vamos a poner manos a la obra con algo que, bueno, yo lo puedo llamar, es una mezcla entre un arroz tres delicias, un toque también quizá tailandés, porque va a llevar este lemongrass, va a llevar... Es, bueno, pues una cosa de estas que a mí me encanta, ¿no? Que es entre pinto y valdemoro. Voy cogiendo lo que me gusta de cada sitio y lo voy fusionando en un plato. En un plato que en este caso va a tener una base de arroz. Un arroz que tenemos que tener previamente cocido. Si puede ser un arroz que luego aguante el tirón, mejor que mejor. Un arroz de grano redondo. Si vais a un grano un poquito más alargado, bueno, pues aquello se puede desmoronar un poquito más. Y lo vamos a cocer al punto, es decir, si nos piden 18 minutos, dejaremos 17, 16 y medio. Lo vamos a enfriar siempre. Agua fría. Si no lo enfriamos rápidamente, lo que nos va a pasar es ese problema de que con la temperatura y con la humedad que tiene se va a seguir cocinando y se nos va a pasar el arroz. Decía, vamos a darle un poquito de toque de especias. Este lemon grass. Vamos a añadir también un poquito de jengibre. Vamos a añadir un poquito de cáscara de lima. Además de un poquito de ajo, de cebolleta. Un toque dulce con melocotón o cualquier otra fruta que os pueda gustar. Lo podemos hacer. Y luego con ese, bueno, pues ingrediente fetiche. En este caso ya sabéis que a mí me encanta el cerdo ibérico. Si es de bellota, mejor que mejor, como es este caso. Que viene desde cárnicas mulas. Un secreto. Lo podemos cortar muy finito, que nos va a venir genial para este plato. Lo vamos a saltear para que coja el toque de todas esas especies. Especias, perdón. Que especies y especias son cosas diferentes. Lo vamos a saltear. Y lo que vamos a hacer es eso. Dejarlo muy jugoso por dentro. Añadir luego el arroz ahí para que se nos vaya mezclando. Añadiremos un poquito de salsa de soja. Un poco de picante si nos gusta. Aquí podríamos añadir también un poquito de pescado. Que en este caso yo no sé si hacerlo o no hacerlo. Porque a vosotros no sé si os gusta. No hemos cocinado durante estas tres temporadas todavía con algas. Y a mí es algo que me apasiona. Esto muchas veces dice, pero qué guarrería es esta. Qué necesidad tienes de estropear un plato que tiene el secreto que tiene tal. ¿Por qué le vas a poner algas? Bueno, pues por el toque salino que le aporta. Y luego también porque las algas no dejan de ser verduras. Son unas verduras que crecen debajo del mar. Ni más ni menos. Tenemos el tomate que crece en la huerta. Y esta en concreto es alga dulce. Pero podemos utilizar un alga kombu. Podemos utilizar lechuga de mar. Podemos utilizar espagueti de mar. Podemos utilizar el que queramos. Yo voy a empezar a marchar. Vamos a darle el toque salino. Me he decidido. Os he contado lo de las algas. Así que lo vamos a poner. Y arrancamos con un poquito de ajito. De cebolleta. Las especies. Y vamos añadiendo este arroz. Yo creo que va a ser el verdad. Un poquito más nasi goreng. Un plato vietnamita. ¿Habéis visto qué cosa más sencilla? Cuando tenemos muy buenos ingredientes. Cuando tenemos este secreto ibérico. Que es un espectáculo. Con cualquier cosa que lo rodeemos. Va a ser completamente feliz. Como son felices los cerdos. En todas las fincas de cárnicas mulas. ¿Qué hemos hecho? Pues como digo. Acompañarlo. Bueno. Pues de toques un poco más dulces. Como puede ser este melocotón. Que simplemente está un poquito alineado. Con un poquito de jengibre. Unas gotas de aceite de oliva virgen extra. Si queréis añadirle un poquito. Una pizquita también de un picante. Yo tenía por aquí si tacha. Pero podéis utilizar cualquiera. Salsa valentina. Un poquito de tabasco. El que tengáis en casa. Esto lo que nos va a hacer. Es refrescar el conjunto. Este plato no es en absoluto graso. Porque habéis visto que tenía simplemente. Un poquito de aceite. Donde hemos salteado. Y este secreto. Un poquito también del verde de la cebolleta. Que a veces lo despreciamos. Siempre nos quedamos con esta magia. De la cebolleta tal cual. Pero la parte verde. A mí me gusta mucho. Además. Pues eso. Complementa. Refresca. Entonces. Simplemente lo que vamos a hacer. Es. Bueno. Pues repartir este conjunto. Veis por aquí las algas también. Que han cogido. Un tono un poquito más brillante. La salsa de soja también. Que es lo que le da el punto de sal al plato. Estos son los palos de lemon grass. De citronela. Que realmente no los vamos a comer. Pero así un rechupeteo. Como hacemos muchas veces también. Nos va a salir ese toque de limón. Y a mí me. Bueno. Me encanta. Esto sería un arroz salteadito. Sin más. Como muy. Muy de dieta. Pero. Aquí lo que hacemos es ilustrarlo. Vamos a intentar que queden algas por encima. También los trocitos de secreto. Vamos a rescatar estos dos últimos. Podemos poner si queréis también la piel de lima. Aunque esto sí que sí. No lo vamos a comer. Pero nos va a decorar. Es coger unos trocitos del melocotón. Lo podéis cortar así en lonchitas. A mí me gusta mucho así. Pero lo podéis hacer también un poquito más. Tipo espagueti. Esto sería más bien tallarín. Y lo haríamos también en versión espagueti. Volvemos a añadir un poquito de este verde de la cebolleta. Por aquí arriba también. Que nos va a refrescar el conjunto. Y luego si queréis alguna hojita fresca. Hierbabuena, menta. En este caso es un poquito de orégano. Ahora que lo estoy viendo es orégano. Lo que no puede faltar aquí es un buen arroz. Que sabéis que lo podéis encontrar en la taona de Dicatese. En un arroz bomba Isla de Riu. Que es el mejor arroz de España. Y parte del mundo. Y luego evidentemente este secreto ibérico de cárnicas mula. Nosotros nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! Bueno, vosotros estábais viendo el programa. Pero yo me estaba relajando en este entorno que veis aquí maravilloso. Con estas bebidas tan fresquitas y tan refrescantes. Que las tienen en oferta en el hipermercado Leclerc. Así que aprovechar junto con todo lo que os he hablado yo. Todos esos últimos coletazos del verano. Pues por ejemplo para compraros una barbacoa. Una piscina, mobiliario de jardín. Y bueno, también esas ofertas en textil. Que ya sabéis que ahora merece muchísimo la pena. Yo antes de despedirme. Y de desearos una semana al dente como siempre. Os tengo que dar algunos consejos. Hay uno que podéis aprovechar ahora los fines de semana. Y que además es todo un lujo. Que es esa empresa Duero Emoción. Que nos prepara esos viajes en barco. Por el Duero portugués. Ya sabéis que tienen diferentes tipos de viaje. Queremos hacer uno más cortito. Un paseo perfecto. Que queremos hacer algo un poco que vaya más allá. Bueno, pues tienen la opción de esa bajada de esclusas. Las catas de vino, gastronomía, visitas a museos. Y también recordaros esa actividad del 5 y del 6 de agosto. Onde estáis todos invitados a Friso de la Espada Cinta. A su Feria Ibérica de Vinos. Y las Jornadas del Bacalao. Me despido hasta la próxima semana. Con este entorno que veis. Deseándonos una semana al dente. A partir de la mejor leche de oreja se crea un universo de texturas. En la antigua preparamos nuestras mesas de quesos como si cada una fuera única. Vivimos la experiencia de disfrutar con el queso. En nuestros trabajos plasmamos nuestra pasión por el queso. Producciones y Sopro. Especialistas en recuerdos.